¿Qué es el doctor de la Universidad Politécnica de la Universidad Politécnica? ¿Qué es el doctor de la Universidad Politécnica de la Universidad Politécnica de la Universidad Politécnica? Durante estos años ha realizado exposiciones, ha impartido cursos, conferencias, coloquios, relacionados siempre con la arquitectura, la docencia y el diseño industrial por diferentes organismos e instituciones. Fruto de todo este compromiso por la investigación, la construcción, se industrializa, se monta una patente que es el sistema Lupo, del cual hoy también nos hablará, que es un sistema modular de fines didácticos comercializado de diferentes versiones. También es profesor del Instituto Empresa y, en fin, muchísimas cosas más, pero no me entretengo en contaroslas todas, simplemente una pinceladita y, como ya lo conocéis, os dejo en sus manos y a disfrutarlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta presentación espectacular. Vamos a dar paso un poco a toda esta aventura que es Sistema Lupo, que algunos ya habéis visto algo en el día de ayer. Y yo, primero, pues agradecer, agradecer esta presentación a Santiago, agradecer a la Universidad Autónoma, a la Universidad Menéndez Pelayo y agradeceros a vosotros que estéis aquí. Para mí este curso está siendo muy emocionante porque esta es mi casa, como ha dicho Santiago, ¿no? O sea, aquí nació Sistema Lupo, aquí estamos cada sábado trabajando con grupos de nenoarquitectura, que llamamos, de educación para la infancia, y desde aquí nos relacionamos, pues, entre otros, con todo este grupo de gente que veis aquí en la pantalla y, claro, veros aquí a todos, ¿no? Estar aquí ahora con Virginia, con Jorge, ver a Nuden aquí actuando en nuestro espacio, con Rosales, con tal, pues para mí está resultando muy emocionante que podáis venir aquí y disfrutáis de lo que consideramos nuestro espacio, ¿no? Porque realmente nacemos en los museos. Y esto es muy importante, quiero remarcarlo para que sepáis, lo que ya sabéis, evidentemente, pero que la educación no es algo que incumba solo al ámbito tradicional, docente, es decir, no se educa solo en el aula, ¿no? Hay muchas maneras de generar proyectos educativos y nosotros, pues, nacimos aquí, nacimos en un museo y nuestro campo natural de batalla son los museos, que es desde donde más nos llama, y desde hace dos o tres años estamos trasladando toda esta experiencia que ahora voy a pasar a contaros que nace aquí, en un ámbito no formal o no reglado, más bien, para servir de utilidad a vosotros, ¿no? Que seis realmente el ejército armado de la educación, los que batalláis ahí duramente en primera línea con los niños, con las leyes, con las necesidades económicas, con los presupuestos, con todo. Ahí coloco una serie de, casi una nube de términos, combinando todas las ideas que tenía sobre el curso, sobre el título del curso, el primer título que le di a Santiago cuando me pidió hablar sobre el tema de los bloques y la construcción, y al final el que he decidido poner, finalmente, que es estrechando el trecho entre el dicho y el hecho, ¿no? Y creo que eso es lo que mejor define lo que hacemos. O sea, nosotros, esto lo comentaba ayer, nosotros observamos que hay un vacío, un vacío tremendo entre la teoría y la práctica. Eso ha ocurrido y creo que estaremos todos de acuerdo en que una vez que acabamos nuestra formación y nos ponemos a trabajar, pues notamos ahí ese vacío y conectar lo teórico con lo práctico es realmente, pues, un reto. Y yo lo que propongo, pues, es a través del trabajo con bloques, con bloques de construcción, pues, una serie de didácticas que vamos a ir viéndolas. No solo las didácticas de trabajar con el bloque, sino la materialidad. Vamos a trabajar mucho con materiales y vamos a intentar entender cómo se fabrican las cosas y si somos capaces de autoconstruirnos o de entrar en las lógicas industriales de la fabricación de los bloques. Como traigo tantísimas imágenes, voy a ir pasando así muy rápido y vamos a intentar hacer una cosa ágil con muchas imágenes para ir, pues, bueno, dando idea y también introduciéndonos en el proyecto. Toda esta composición nos habla de temas que nos interesan y que de alguna manera vais a ir viendo aparecer en nuestras didácticas, son los ejemplos que os voy a ir poniendo. Pues, por un lado, no las voy a citar todas, pero arriba están las permutaciones del artista Esther Ferrer, que tienen dos condiciones, las permutaciones, las muchas posibilidades de colocar, todas las posibilidades que hay de colocar una manilla de una puerta, brazos arriba, brazos abajo, izquierda, derecha, tal, 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 las nueve posibilidades, es decir, trabajar con la combinatoria a partir de pocos elementos es algo que a nosotros nos interesa. También nos interesan todos este tipo de juegos en los que no es posible jugar una única persona, lo cooperativo, el trabajo en equipo. Entonces vamos a trabajar con bloques, vamos a trabajar con construcción, pero vamos a trabajar con dinámicas cooperativas. Supongo que todos tenéis en mente, este es el juego de las cunas de gatos, de la Yatori, y tiene mil nombres en cada región, seguramente lo llaméis de una manera diferente, pero lo que está claro es que no puede jugar una única persona. Se necesitan cuatro manos, dos manos para iniciar el juego, inmediatamente tiene que entrar un segundo participante con sus otras dos manos para generar, y al final es un único elemento que es una cuerda que genera muchas posibilidades. Bueno, luego tenéis ahí a los que habéis estado ayer en el estudio, pues habéis visto la tesis doctoral, los huesos de FISAC, esas piezas que tengo ahí en el estudio, y que son el origen de todo, y que habla de lo que vamos a tratar de proponer, que es una transferencia de conocimiento. Es decir, nosotros por un lado tenemos el juego libre, eso está claro. Tienes bloques, el apilamiento de bloques es algo que sabemos que funciona, que es casi natural, desde muy temprana edad ya se comienza con el apilamiento de bloques, pero ¿qué ocurre si utilizamos esa técnica del apilamiento de bloques para transmitir conocimientos de cualquier tema? Yo comencé transmitiendo mi propia tesis doctoral, y veréis que luego voy a mostrar ejemplos en todas las etapas educativas, no solo infantil, y me encanta estar aquí hablándonos a vosotros, porque sois como el primer escalón los que os enfrentáis con ese primer paso, pero yo soy profesor casi en el último. Mis alumnos son los de último año de construcciones arquitectónicas, de sistemas constructivos, y yo aplico ciertas lógicas en todos los procesos. O sea, hay cosas de estas que os voy a explicar, que las hago con mis alumnos antes de entrar en su vida profesional, pero no solo termina ahí la cosa, es que yo una vez que como arquitecto hago obras, tengo una serie de obras que realizo con lo que aquí llamamos obraderos de empleo, que son talleres de escuela. O sea, gente que sigue con su formación. Y la transmisión, el aprendizaje, tiene una serie de componentes que se mantienen en todas las etapas. Evidentemente, hay que adaptarlas y hay que cambiar los niveles, pero hay algo que es lo que realmente me interesa a mí, que es la esencia de la transmisión, del conocimiento, que se puede estar aplicando desde ahora, desde los cuatro, desde los tres, hasta que te mueres. ¿No? Porque estamos aprendiendo constantemente, que es otra cosa que me encanta contar siempre a mis alumnos, es decir, que estés se creen que van a acabar la carrera y ya no van a coger un libro más, ¿no? Y yo, ¡estáis guapos! Pero si esto no acaba nunca. O sea, nosotros tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir formándonos, tenemos que... Esto no acaba nunca, ¿no? Pero eso es lo bonito también del tema. Bueno, aquí tenemos a Luis Sebane, claro. Estamos en Luis Sebane, os anticipaba un poco ayer su obra, lo importante, la transversalidad, es un hombre multidisciplinar, que trabajó la pintura, la edición de libros, hizo programas de radio, el muralismo, y trabajó con Isaac Díaz Pardo en Chargadelos, y trató de introducir la cultura a través de objetos, de objetos cotidianos, de vasijas, de platos. Y entonces, los soportes, los soportes pueden ser todos, ¿no? Y eso lo sabéis vosotros muy bien, o sea, se puede dar una clase de matemáticas cuando al badminton, o sea, cualquier tipo de soporte puede ser válido para iniciar un proceso educativo. Y también el comercio, y también la industria, y entonces ese es un plano del que os voy a hablar, porque también es un plano que a mí me interesa mucho, que es la intercolaboración arte-industria, educación, universidad, museos, colegios, y ese es el mundo en el que yo me muevo desde hace nueve años, que he conseguido ir generando un grupo, que cada vez somos más, y los iré presentando y citando, ¿no? Bueno, este es, pues, John Hudson, podría citar muchos arquitectos, pero este es el arquitecto de la ópera de Sidney, y esta es una visión habitual de un estudio de arquitectura, aquí este ya es, a la izquierda es un mutzon de la madura, que está ahí jugando, parece que está jugando con sus casitas, realmente está proyectando una seriación, viviendas en serie, a la derecha estaba presentando, estaba trabajando en equipo con todo su equipo del estudio para la ópera de Sidney, los cascarones de la ópera, este es un tema que también nos interesa mucho, la seriación, es decir, sabemos que lo importante es el alumno, y que cada alumno es diferente, y tiene unos intereses, pero también es cierto que recibimos grupos, y hay sistemas educativos que afectan a comunidades enteras, a países enteros, entonces, por un lado, hay que valorar las dos cosas, cómo hacer cosas seriadas, pero al mismo tiempo que permitan llegar a individuos diferentes, cómo conseguimos contactar con comunidades locales, cómo puedo yo proponer algo para Ciudad Real, incluso en Ciudad Real, para los diferentes niños de Ciudad Real, que son todos diferentes, pero sistemáticos para que esto no se convierta en una solución para cada casuística, eso es algo que a nosotros nos interesa, la balanza entre seriar, entre el individuo y la seriación, bueno, sabemos que además esto no tiene edad, bueno, esto es hiper conocidísimo, esto pasa por encima, el viejo es la gran referencia, entre todos los juegos, el de construcción, ya está ahí desde el principio de los tiempos, en el Bruegel, están ahí jugando con sus ladrillos, el bloque de construcción funciona, esto os lo ha contado Carlos, habéis estado jugando con el estomaquión, con la seriación, con cuantas posibilidades distintas de trabajar con un número limitado de piezas, que además son números enteros, y una cosa que nos interesa muchísimo, es el manual, es decir, una cosa es el bloque, el objeto, el objeto mediador, os voy a recomendar este libro además, posiblemente lo conozcáis, Pierre Paolo Saqueto, es un libro de los 80, que habla del objeto mediador, de la importancia de tener un objeto, entre vosotros y el niño, y cómo ciertos objetos cambian inmediatamente las dinámicas, pues nosotros proponemos bloques, este es Miguel Fisac, en los arranques de toda esta historia, que descubrió, pues estas vigas, estas vigas huecas, que viga a viga, pasaba unos cables, se pretensaba, y se hacían este tipo de cubiertas, que veis aquí detrás, que eran piezas especiales, perfectas, que resolvían todo, pretendían resolver todo, eran estructuras, eran piezas huecas, y por tanto pretendían ser aislamiento, pretendían ser cubrir, y además impermeabilizar, canalones, meter luz natural, o sea, todo, intentar generar como una multipieza, algo que sirva para muchísimas cosas, una navaja suiza, ¿no? ¿Y cómo empecé yo a explicar esto? Pues con unas diatías que yo recomiendo, y son muy sencillas de hacer, empecé haciéndolo con cajas de marisco, entonces, nosotros teníamos aquí, además, en muchas de estas fotos reconoceréis salas de este museo, ¿no? Entonces, bueno, nos fuimos aquí a la loja, compramos cajas de marisco, que son materiales ligeros, que están preparados para un uso de alimentación, y por tanto cumple con todos los requisitos sanitarios, son ligeras y son modulares, entonces cogíamos cajas de 40 por 40, 40 por 60, 80 céntimos la caja, compramos un montón de ellas, gomas, botones de payaso grandes, y lo que hacemos es esto, ¿no? No tiene más historia. Estamos reproduciendo como hacen los ingenieros sus puentes, que son, en el caso de piezas cordobelas, pieza, 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 colocamos las gomas, cesamos, y veis aquí a la derecha, el puente, cómo funciona, lo ponemos en carga, si se pone de canto, resiste más, si las gomas van al revés, no resiste, y son formas experimentales. Yo estoy haciendo en este momento, estamos hablando de 2008, exposiciones por todo el país, sobre un tema que ya es híbrido de naturaleza, tiene que ver con la arquitectura, pero tiene mucho ver con la técnica y con la ingeniería. Y estoy dando charlas por todos los sitios, y me dicen en los museos, mira, Fermín, realmente nos interesa el público infantil, y nos gustaría que hagas una didáctica para niños. Es mi primer acercamiento a la didáctica. Yo caigo aquí sin tener ni idea de nada, y de una forma intuitiva, sin más estudios que mis estudios como arquitecto, pero nada con la educación, empiezo a trabajar de forma intuitiva, que creo que es cuando uno saca lo mejor, porque a medida que va sabiendo más, tengo la sensación que somos más previsibles. Esto se dice mucho de... El otro día he escuchado a un crítico de cine, decir que el buen Almodóvar era el Almodóvar de cuando no sabía cine. Que cuando empiezas a saber de cine, de historia de no sé qué, de maneras y tal y cual. Y yo es un miedo que tengo, realmente, es decir, cuando hacíamos estas cosas, las hacíamos de una manera espontánea, y decíamos que hay que hacer talleres de construcción de niños de arquitectura y tal, vamos a construir, ¿qué queremos construir? Bloques, cajas, ta, 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 y en tres segundos montábamos esto. Ya veis aquí, en la parte de abajo, todos los talleres que se hicieron por toda la ciudad. Este era un momento en el que en la ciudad estaban ocurriendo dos cosas al tiempo. Una es que había una propuesta para hacer de la Torre de Hércules patrimonio de la humanidad. Algunos habréis visitado la Torre de Hércules, es el único faro que puede presumir de ser de época romana y seguir conservando su uso como faro a día de hoy, de todos los faros que construyeron los romanos. Y entonces aquí aprovecho para deciros por qué el nombre de Sistema Lupus. El arquitecto romano, que generalmente firma en nombre del emperador o de la república, o raras veces firma con su nombre, en este caso sí que firmó con su nombre. Fue Gallo Serbio Lupus, Lupo, que era un arquitecto lusitano que trabajaba para el imperio y que elevó aquí la Torre de Hércules. La Torre de Hércules además es romana por dentro y es neoplásica por fuera. O sea, que lo que vemos no es lo romano. Lo romano, si queréis ver la Torre Romana, tenéis que entrar y recorrerla por dentro. Es preciosa. Bueno, entonces se nos encargan aquí una serie de talleres relacionados con todos estos valores. Además se da la circunstancia de que Roma, que se construye hacia arriba, que hay un arquitecto y un ingeniero, porque Janini es el ingeniero que le va a dar el recubrimiento por fuera. Nos habla de cómo las cosas van cambiando, cómo las obras siempre evolucionan y comenzamos a hacer talleres en la universidad, en los centros típicos, trasladar, divulgar un conocimiento y esto es común siempre. Hay una historia que contar y hay un público objetivo al que transmitirlo. Y luego, unos serán estudiantes de arquitectura, otros serán niños, otros serán familias en centros típicos, otros serán talleres en escuelas y el tope de gama de toda esta historia que a mí fue lo que más me impactó es que en estos mismos momentos además se está produciendo un proceso tremendo de vaciado y recolocación de un poblado chabulista que aquí tuvo muchísima importancia. Durante 30 años se estuvo desarrollando aquí una zona degradada que era invisible a la ciudad, no se veía, un poblado chabulista que tuvo problemas de droga fuertes en los 80, que en paralelo a todo esto se estaba también desarrollando un proceso de introducción, de desmantelamiento del poblado e introducción y diseminación de las familias en la ciudad. Lo que generó un rechazo social y manifestaciones. Fue un conflicto social serio y duro. Entonces, parte de todos estos trabajos y de estos talleres también los hicimos con estos niños. Entonces, el salir durante un año de toda esta experiencia nos hizo ver muchísimas realidades de un plumazo. Nos hizo ver que la educación estaba en muchísimos sitios, en sitios muy diferentes entre ellos, en la misma ciudad. Entonces, decidimos dedicarnos a esto. Gracias.